¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión estoy aprovechando la euforia que hay por The Legend of Zelda Link's Awakening. El remake que lanzó Nintendo hace algunos meses de su anuncio sin ningún motivo ni razón. Había rumores de que iba a lanzar un Zelda, pero pues nadie se ve que iba a hacer un remake de de aquel juego que salió en la portátil, en la Game Boy. Creo que fue en 1993 cuando salió. Y pues estoy aprovechando y voy a sacar un vídeo. Les voy a enseñar cómo sacar la malla roja o la malla azul. Primero tenemos que ir a la biblioteca, aquí en la aldea Mave. Me gusta muchísimo cómo se ve el juego. Acá una especie de maqueta con el contorno difuminado. Es uno de los juegos más bonitos que he jugado. Tengo que conseguir rupias para comprar el arco. Bueno, primero tenemos que ir a la biblioteca. Usamos las botas Pegaso para que tome este libro. El poder oculto del color. ¿Quieres leer este libro? Claro que sí. Un mundo nuevo de color se esconde bajo las cinco lápidas. Ahora dejen a punto ese código. Cinco arriba. Ok. Ya lo apunté. Acaba de pasar un camión. Ahora tengo que ir al cementerio. ¿Dónde está el cementerio? Hasta acá. Vamos a ver primero cuánto tengo que juntar. Creo que son 980 rupias, sí. Ah, pues sí me falta. Me faltan poquitos. Me faltan 87. No es cierto. Me faltan menos. Perdón, no sé fumar. No sé sumar. Y aparentemente tampoco sé hablar. ¿Hacia dónde llevo? ¿Se alcanzaron a notar que hay una pequeña caída del Temeroy? No te quita la experiencia de jugar este gran título, pero sí es notorio. Después me queda nuestra parte. ¡Ah, chis! Ok. Primero. Esta abajo. Esta a la izquierda. Esta arriba. Esta a la derecha. Y esta arriba. Y sí, abrimos el pasadizo. Este calabozo fue un extra en la que ya versión que salió de Link's Awakening para Game Boy Color. Link's Awakening DX. Aquí posee la frecuente. Una de las mayas rojas o azul. Esta es la cual te va a dar más poder ofensivo o atresivo. Defendiendo de lo que es que quieras. Se supone que voy a necesitar polvos. La brújula o el compás. Se supone... La brújula o el compás. Y el mapa son elementos que siguen haciéndose opresentes. La brújula o el compás. Pero que se va a transformar. Ah, carajo. Recuerdo que en la versión de Game Boy, pues los agarrabas y los aventabas muy lejos de aquí. Me dio la opción de aventarlos cerquita, pero no sé cómo lo hice. Deja el Game Boy por acá. A ver qué me dice el WoW. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Ok. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Número 3! Ah, yo pensé que me iban a dar algo interesante, si lo muevo. Recuerdo que había uno más difícil, que eran nueve posiciones de colores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ya no sé a dónde ir. Vamos a ver el mapa, todavía no consigo el mapa. Ah, tengo que ir acá. No, 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 no. No, 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 no. Tuve muy mal timing en saltar cuando él saltaba. No, 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 no. Y luego... Oh, ya la arruiné, ya la arruiné. Con este cambio... Ok... Vale... Con este cambio todos. La verdad, le estoy moviendo a lo menos como están viendo, no estoy pensando lo que tengo que hacer. Ah, me está diciendo lo mismo. Hmm... Oh, casi. Sí. No tengo las uvas. Cambian los cuatro. Hachis Pero pues ahí está ¿Qué onda? Por los criatodos azules Sí, los criatodos azules Me falta una llave Ok, tenemos que regresar Como necesita una llave No me van a dar la llave Porque se mata Sí Oh, oh Ah, se salió Oh, my goodness Ah, se salió Se me va a dar la llave A esta celda le anexaron un modo de juego Que es un modo héroe En el cual te Tienes muchísimo menos oportunidades De conseguir corazones De una manera random Así como destruyendo las vasijas O cortando césped Y creo Creo que los enemigos son más resistentes Creo que la regué Dejen, voy a tratar de conseguir Sus corazones De una manera de conseguir De una manera de conseguir Yo tengo la teoría de que las máquinas pueden sentir tu desesperación. Y trata de evitar eso que quieres conseguir. Ahora sí, el jefe final del grupo. Botar a bajón. No, 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 no. Y valí, no manches. Creo que si tuviera el boomerang sería más fácil. Mira cómo no vi esto. ¡Oh, genial! Ahora sí ya tengo para comprar mi arco. No, 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 no. Ahora sí me voy a ir lanzando. control con todo ahora si si quiero más poder hacer más daño tengo que escoger el rojo si deseo que me hagan menos daño tengo que escoger el azul sayo rojo vaya vaya lo que no sé es si después lo puedes cambiar creo que no 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 no